Te amo, I love you con todo mi corazón Te amo, I love you con todo mi corazón With all my heart, oh Señor, with all my soul Oh Señor, I love you, Lord Te amo, te amo, I love you, Lord Te amo, te amo, te amo, I love you, Lord I love the way you never change Your word remains forever and ever I love your name, Jesus was saved Yesterday, today, ever and ever Oh Lord, your love never fails me Oh Lord, your love never fails me I love you, don't go to me I love you with all my heart, oh Señor With all my soul, oh Senhor, I love you, Lord Te amo, te amo, I love you, Lord I love you, Lord I love you, Lord Te amo, te amo, I love you, Lord ¡Gracias! 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 Así, así Así, así Vamos, vamos Come on, then Salchita Dale el timbal, chico Daniel, dale Padre, gloria para mi Cristo Dios te alabo Este bendigo Alabado sea El nombre de mi Cristo Como Dios te alabo Como, como, te alabo Mi Cristo Este bendigo Como Mueve este ritmo Para el partido También el grito También el suelito Como, como, te alabo Si, acáo, opana Gracias 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 Gracias